Hola, bienvenidos a Eloisa Montes de OcaTV. Mi nombre es Eloisa y estoy feliz de que me acompañe en un nuevo video. Hoy vamos a platicar de perfumes oscuros y góticos. Quédate conmigo. Hola, ¿cómo están? Pues como les dije en el intro, hoy vamos a platicar de perfumes oscuros y góticos, ya que estamos en vísperas de Halloween. No sé cuándo te sale de este video, yo espero que antes de Halloween, unos días por ahí. Entonces decidí hacerles este pequeño video. Les traigo una selección de 5 perfumes que considero son los más oscuros de mi colección. Y vamos a empezar. El primero que vamos a empezar es... Este perfume lo saqué el año pasado en el video de Halloween. Ese video fue súper divertido porque aparte me disfracé, se los voy a dejar por aquí. Y ahí les hablé todo todito de este perfume. Y es... ¿Dónde están las letras? Poison original de la Casa Dior. Este perfume es una fiesta de notas. Trae muchísimas notas. Trae especies como canela, anís, semillas de cilantro. Trae... Es muy balsámico. Trae poponax, balsodamo de Tulum. Trae incienso, trae vetiver. Trae lirios de los... Trae lirios. Nardos. Trae mucho nardo. Es una nota bastante presente aquí. Trae nota de miel. Trae madera de sándalo. Trae almizcle. Bueno, trae de chile, de mole y de manteca. Pero es un perfume precioso. Precioso que se sigue vendiendo del año 2006. Pero me parece que es un perfume espectacular. Poison original. Trae nota de clavel. Trae nota de jazmine. La nota de clavel se caracteriza por tener un puntito picante. Pero como trae también la nota de canela... Déjenme confirmar. Si trae la nota de canela, la nota de miel o poponax, el incienso, el vetiver... La verdad es que se pierde. Como también trae nota de canela, se pierde si es picante por el clavel o picante por la canela. Trae esa nota... Este perfume se me imagina un chocolate como un café de olla. No sé, que ya ven que lleva la canela y lleva clavo y lleva muchas cosas. Más el café. Algo así se me imagina. Como algo que se debe de usar durante las fiestas de Navidad. Lo que es otoño, lo que es invierno. Me encanta este perfume. Y no sé si sea por la nota de vetiver. Que la nota de vetiver es muy fuerte aquí. También me parece que trae... Trae el cedro, el ámbar, el opoponax, el incienso... Que le dan ese toque oscuro. Es definitivamente un perfume oscuro. Con un desempeño bastante bueno. Con un performance bastante bueno. Tanto la proyección como la duración del perfume en piel. La verdad, este perfume es espectacular. Es fuerte. Este perfume el año pasado lo sugerí como el perfume que utilizaría Maléfica. Entonces creo que sí. Definitivamente la botella es preciosa. Perfecto para otoño e invierno. Perfecto para utilizar durante lo que es la celebración de Halloween. Si tú atiendes a esas fiestas. Vamos a pasar con otro. ¿Qué será? Este me gusta mucho. Y fíjense que estaba leyendo de este perfume. Este es de Lush. La perfumista que es Emma Dick. Lo hizo como para simbolizar la inocencia y como para ser utilizado. Me parece que fue este perfume. Ojalá me esté equivocando. Para ser un perfume de boda o algo así. Y cuando yo lo olí por primera vez. Yo dije. Este es un perfume súper gótico. Yo de verdad no le veo lo inocente. No le veo este... Eso, ¿no? Pero para nada. Ahora, antes de que sigamos avanzando. En ninguno de estos perfumes. En ninguno. Es para compras ciegas. De verdad. Todos son súper desafiantes. Tienen ese toque oscuro. Tienen notas. Que no son de los perfumes como comunes. Lo que estamos más acostumbrados. Entonces, por favor. No vayan a comprar ninguno de estos a ciegas. Porque puede resultar en catástrofe. Ahora. Cuando yo probé este perfume del que les voy a hablar ahorita. Este. En cuanto lo olí. Dije. Este es una violeta súper gótica. O sea. Gótica. Obscura. Yo no sé. Yo no entiendo la concepción que ella tuvo. Para simbolizar la inocencia y todo esto. En este perfume que es tan oscuro. Y les estoy hablando de confetti de la marca Lush. A mí la nota de violeta me encanta. Y este perfume. En este perfume. Es espectacular. Si no te gusta la nota de violeta. Este perfumito no te va a gustar. Porque. Es una violeta ahí en tu cara. Muy, muy protagónica. Todo gira alrededor de la violeta. Pero tiene. Déjenme decirle los ingredientes. Tiene hoja de violeta. Aceite de rosa. Café. Pera. Y madera de sándalo. Para mí esto es. Yo. Yo detecto. Como un vetiver. Como violeta con vetiver. Esto debe tener vetiver. O sea. No venía en las notas. Pero huele. Huele. Súper oscura. Es una violeta. Gótica. O sea. Me encanta. Me encanta. Les soy sincera. Para mí. Huele a eso. Lo comparaban cuando me metí a Fragrantica. A ver este. Las notas y todo eso. Decían que era Insolance. No. No. No es Insolance. Para nada. Insolance. Es más luminoso. Es más de día. Es una violeta. Son dulcecitos de violeta. Este. No me recuerda nada que me pueda comer. No me recuerda un dulcecito. No. Insolance. Es más inocente. Es más para día. Esto es un perfume que definitivamente es para la noche. Sin dejar el lado de lo floral. Pero como les digo. No sé si sea por la nota. El café. Yo no lo siento. Pero siento algo muy oscuro. Yo pienso. Mi percepción. Es que esto tiene vetivert. Tiene madera de sándalo en el secado. Es violeta. Con vetivert en tu cara. O sea. La verdad. Es un poco terrosa. No atalcada. Insolance. Y es atalcado. Este no es atalcado. Es terroso. Por eso yo insisto en que tiene vetivert. Y me encanta. O sea. Este perfume fue amor a primer olfato. En cuanto lo vi. Me obsesioné con él. Y aquí está. Como parte de la colección. No puedo decir que es femenino. Yo pude hacer que es bastante unisex. Aunque la violeta es considerada una nota súper femenina. Pero no es atalcado. Es más terroso. Tiene ese toque terroso. Entonces. Me encanta. Me encanta. Me encanta. Confetti de Lush. Vamos a pasar a otro perfume. Y este es de la colección de Elizabeth and James. Y es Nirvana Black. La verdad es que esta línea. Todos estos perfumes de Elizabeth and James. Me encantan. Creo que solo ha habido uno que no. Que fue la Matista. Que ese. Me deshice de él. Este es otro perfume. Que la nota protagónica es la violeta. Pero también es un perfume oscuro. Es Nirvana Black. Considero que también es bastante unisex. Además de la enojada de violeta. Tiene madera de sándalo y vainilla. Este perfume. Es. Violeta. Con vainilla. Es lo que más huele. El secado es. Tiende a lo cremoso. Y sale la madera de sándalo. Bastante en el secado. Y te quedas más que una vainilla. Con madera de sándalo. Pero. La salida. Es bastante. Oscura. Yo no sé cómo hacen esto. Al lograr. Estas violetas tan oscuras. No sé si sea una. Una flor. Que se presta bastante. A eso. A la oscuridad. A las tinieblas. Pero la verdad es que. Nirvana Black. Que es otro perfume que me encanta. Sobre todo para esta temporada del año. Es. Increíble. Increíble. La duración. Es. Bastante buena. Unas seis horas. Y la proyección. Es moderada. No es nada. Fuera del otro mundo. Esto es del 2013. Y vamos a pasar. A los dos últimos. A ver con cuál empezaremos. Pues vamos a empezar con. Concrete Love in Black. Este perfume. Fue. Amor. A primer olfato. Este lo probé por una amiga. Ella tenía un dicancito. Y nos vimos un día. Para intercambiarnos unos perfumes. Y me llevó. Me llevó un dicant. Y me dijo. Huele a esto. Y Loli. Le dije. Así. Los ojos. Las pupilas se me dilataron. Así. Y dije. ¿Qué es eso? Me encanta. Y me dijo. Te lo regalo. El dicant. O sea. No tenía. Tenía el dicant. Me dijo. Te lo regalo. Yo no lo soporto. Y le dije. ¿Cómo crees que no lo soportas? Es precioso. Me dice. No lo soporto. Ella sí. Casi me lo avienta. Y yo fue amor. A primer olfato. O sea. Se los juro. Me fascinó. Es otro perfume. Con nota de violeta. Una nota. Muy oscura. Les voy a leer las notas. En este sí. Porque lo único que recuerdo. Es la violeta. Trae. Violeta italiana. Cedro de Virginia. Y flores salvajes. Iris. Almizcle. Y clavo. Ahorita vamos a hablar del clavo. Moras negras. Y rosa de Bulgaria. Yo creo que eso fue lo que le cayó gordo. El clavo. Es una violeta con mucho clavo. La nota de clavo es fuerte. Pero honestamente. No dura demasiado. Tiene flor de iris. Como nota floral. Este es un perfume floral del 2008. Y luego tiene en el secado. Tiene las frutas. Entonces en el secado tiene las moras negras. Y la rosa de Bulgaria. Entonces te quedas con un secado. De rosa afrutado. Algo de iris. Y un puntito de clavo por ahí. La verdad es que. Creo que. Lo que no gusta de este perfume. Dejando de lado la violeta. Que no es una nota que yo sea. Que sea muy popular. Yo amo y adoro la violeta. O sea. Yo compro las violetas. Como vengan. A mi me encanta la nota de violeta. Sea insolence. Que es como más dulce. Más inocente. A este tipo de violetas. Que son. Mucho más desafiantes. Mucho más oscuras. A mi me encanta. Pero yo creo que lo que patea en este perfume. Es la nota de clavo. Que lo siento con un perfume especiado. Como pudiera ser el caso de Poison Dior. De Dior. Este. Esa es la cuestión. Que es la violeta. Con el clavo. Y a mucha gente le brinca demasiado el clavo. A mi no me molesta. Yo como les dije. Fue amor al primer olfato. Me parece espectacular. Me encanta. Me encanta. Perfecto. Para esta temporada del año. Definitivamente. Otoño-invierno. Esto. O sea. Si te pones esto en verano. Hasta en primavera. Y incluso aquí la primavera es bastante fría en Canadá. No. Es. Como un no. Pero además. Tiene ese toque oscuro. Yo no sé cuál sea la nota que le da ese toque oscuro. Estos. Estos perfumes. No son algo que yo me pondría de día. Ninguno. Tiene ese toque oscuro. No sé qué será. Violeta Italia. Nariz almizc de clavo. Blackcurrant. No sé. Es la composición al final del día. Lo que lo hace un perfume muy oscuro. A lo mejor tiene vetivera. A lo mejor tiene otras notas que no nos declaran. Pero definitivamente como cuando lo hueles. Es un perfume que huele a oscuridad. Entonces. Este perfume. Es otra excelente opción. Para lo que es Halloween. Y déjenme limpiar el que sigue. Porque tiene un dedo. Y no me gusta como se ven con dedos. El siguiente. Es. Amor. De mis amores. Este es un perfume. Bastante complicado. Cero compras ciegas. Como les dije. Ninguno. Por favor. Se vayan a aventar a comprarlo a ciegas. Cero compras ciegas. Pero espectacular. Amor a primer olfato. Y bendito sea Dios. Lo pudimos adquirir. Y este es. No arde no arde. Tom Ford. Este es un perfume. Obscuro. Con una nota de rosa roja. Muy aterciopelado. Unisex. Me parece que este es de hombre. Pero yo cuando lo olí. O sea. Dije. Tiene que ser mío. Para mí. Este perfume. Estaba viendo. En un video. ¿Quién sería? Joy Amin. No me acuerdo. Pero él estaba hablando. De que se inspiraron en este perfume. En un vino tinto. No. No como algo terroso. No como algo así. Pero más en un vino tinto. Y sí. Es como olería un vino muy rojo. Un cabernet. Un vino. Tiene como esa. Esa vibra. De ser un vino. De un rojo. Muy oscuro. No sé si me explico. Es la imagen visual que me da cuando lo huelo. Tiene nota de azafrán. Tiene nota de rosa roja. Ah no. Rosa negra. Jamás en mi vida la he visto. Tiene nota trufa. Notas florales. Pachulí. Vainilla. Madera de agarwood. Que supongo que es como oud. Y musgo de roble. Este es un perfume. Como muy. Una rosa. Muy. Una nota de rosa fuerte. Pero no es la rosa que conocemos de siempre. Huele como una rosa amielada. Pero oscura. Al final es nota roja. Rosa. Rosa negra. Tiene la nota de vainilla. La nota de pachulí. Está ahí bastante presente. A lo mejor también por eso tiene ese toque de rosa. No lo sé. Pero es un perfume. Espectacular. Con muchísima presencia. Vas a llamar la atención. Es. Un perfume. Para anunciar tu llegada. Y hacerte notar. Y hacerte presente. Que tú. Que tu presencia. Se note. Huele elegantísimo. Es súper aterciopelado. Tiene como toques. Como achocolatados. Pero de un chocolate amargo. Años luz de lo que sería algo gourmand. Por favor. Cuando digo chocolate. No lo tomen por el lado de lo gourmand. Panquecito, chocolate. Gancito, marinela. No. Es. Como un chocolate amargo. Huele divino. Es. Espectacular. ¿Qué otras notas tengo? La nota de trufa. Es una nota que creo que está en el Velvet Orchid. También de Tom Ford. Como que le gusta mucho esa nota. Y a mi Velvet Orchid. La nota de trufa me brinca en la nariz. Aquí no. Aquí. Todo fluye en perfecta armonía. Y todo hace clic. De manera impecable. Este perfume definitivamente es para noche. Calor. Frío. Es más situaciones elegantes. Es un perfume que me parece muy elegante. Pero que puedes jugar con él. Según vayas vestida. Según vayas arreglada. Pero es un perfume. Es un señor perfume. Me encanta. Ojalá tuviera más oportunidades. De usar Noir de Noir. Porque a veces siento que es de esos perfumes. Que te encantan. Te fascinan. Pero que no los puedes utilizar tanto como quisieras. Porque la ocasión no se da. ¿No? Esto me pasa con Noir de Noir. Bueno. Hasta aquí llegó el video del día de hoy. Si conocen otras opciones de perfumes. Que tengan esta vibra. Oscura. Gótica. Medio darketa. Recomiéndenmelos por favor. En los comentarios. Que sin duda. Si está a mi alcance probarlos. O conocerlos. Los voy a probar. Y si me gustan. Pues tal vez hasta pasen a la colección. No se les olvide seguirme. En mis redes sociales. En mi Instagram. Allá subo cositas de aquí. Este de perfumes. A veces cosas de mi vida también. De algún lugar que fui. De algo que me gustó. De algo. No sé. Este. Si les gustó el contenido de mi canal. Ojalá consideren suscribirse. Y regalarme un like. Y nos vemos en el próximo video. Feliz Halloween. Bye. Bye. Chau. Chau. ¡Gracias!